Música Bienvenidos a ICOA El día de hoy vamos a hacer una masa de pizza casera de 6 porciones y también una salsa riquísima para pizza que también se puede implementar en tallarines, en polenta, en los que más le gusten. Comenzamos. Comenzamos con levadura fresca. En caso que no encuentren, puede ser también levadura en polvo. La levadura rompemos aquí adentro de nuestro bol. A esto vamos a añadir agua tibia, 200 ml. Vamos a diluir nuestra levadura a la cual vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar. Después de este proceso vamos a colocar la harina. Acá hay 500 gramos que vamos a colocar en nuestra preparación anterior. Esto vamos a incorporar bien. Aquí vamos a colocar 50 ml aproximadamente de aceite. Es esta cantidad que volvemos a mezclar. Y por último vamos a colocar la sal. Colocamos una cucharada. Ahora es cuando vamos a meter mano para el proceso de amasado, ayudándose siempre con el puño para que tenga más fuerza. y cuando más amasamos, más ayuda. La masa va a crecer más. Cuando más crece es mejor. Aquí ya se formó nuestra masa y vamos a dejar descansar en nuestro bol. Esto vamos a dejar leudar. Mientras nuestra masa de la pizza está reposando, vamos a hacer nuestra salsa de pizza. Pocos ingredientes. Tenemos cebolla, tomate, orégano, ají, sal, aceite por supuesto y azúcar para cortar la acidez de nuestro tomate. Agregamos nuestra cebolla. Vamos a rehogar la cebolla. En el aceite bien caliente. Nosotros vamos a usar tomate cortado, tomate natural cortado en cubos. Si queremos que el tomate, señoras, rinde más, podemos licuar. O si tienen un mixer, también mixar. Eso va a hacer que no tengas dos trozos, pero va a rendir más nuestro tomate. Y va a tener ese color más intenso. Aquí ya tenemos la salsa terminada. Ya está lista como para colocar encima de la pizza. Ahora vamos a mostrar nuestra masa, cómo está elevando. Para ayudar en ese proceso, le coloqué una bolsita, que también puede ser un papel film. Y vieron cómo duplicó el tamaño de nuestra masa. Que está bien clasificada. De 500 gramos de harina. Salen tres prepisas de 250 gramos cada uno. De esta misma receta de la masa casera de pizza, nosotros podemos hacer unos pancitos tipo chips. Vamos a estirar para una prepisa de seis porciones. Que es la más fácil de usar. En el caso que quieran de ocho porciones, a esta masa se le agrega 40 gramos más. Esto, gente, se pueden ayudar, señoras, con un palo de amasar. Si se le rompe nada, no pasa nada, se remienda a sí mismo con la masa y se sigue estirando. Esta es la parte del plus de esta receta, que es muy rendidora, como vieron. Aquí tenemos los pancitos que vamos a pincelar con huevo batido. Nosotros le vamos a colocar encima, para que tenga una linda pinta y que sea mucho más sabroso, queso de rallar. Ustedes, si quieren, en sus casas, le colocan lo que tengan. Bueno, ahora en este momento estamos quitando nuestra prepisa del horno. Esto está así, piso o piso. Como ven, no está cocida del todo, está precocida. Vamos a colocarle la salsa. Pero antes, vamos a ganar tiempo al tiempo, vamos a meter nuestros pancitos. Ahora vamos a colocar nuestra salsita que hicimos, abundante salsa, para que tenga más sabor. La pizza, el sabor que vamos a hacer hoy, es de muzarella. Otro tip a tener en cuenta, es rallar el queso muzarella, para que se pueda derretir mejor, y que rinda más. Hasta aquí, señoras, es el proceso en que nosotros podemos embolsar, llevar al freezer, bien cerrado, por hasta dos meses. En este caso, vamos a continuar cocinando, para que vean cómo queda terminada. Aquí ya sacamos los pancitos del horno, vamos a servir en una panerita. Aquí tenemos la pizza terminada, nuestra pizza de muzarella, con las salsas, la masa, todo casero. Y Cacerita surge así, impulsado por estas amigas, que me animaron, y también con el apoyo de mi familia, empezó Cacerita con seis sabores clásicos. Y bueno, después de todo este tema de la pandemia, hoy tenemos más de 13 gustos o sabores, de pizzas congeladas, listas para tener en el freezer, para cualquier ocasión. Espero que disfruten de esta receta, que Dios les bendiga a todas, y nos vemos en una próxima cápsula de Aikoa. ¡Gracias! ¡Gracias!